hola amigos bienvenidos al canal de pezforever diego de trabajo de pezforever comentando nada amigos hoy traemos un vídeo informativo brutal chavales con a mi ha hecho oficial al detalle o al detalle todo casi todo lo que va a llegar este lunes y chavales el lunes todo el mundo pensamos el data pack será el día 2 el data pack será el día 16 tiene que ser un jueves pues no amigos este lunes que por cierto estaremos en el canal en directo os espero a todos así que darle a suscribir y memorizar o en el calendario como os dé la gana el lunes día 30 llegará el data pack 1.1 si chavales contenido espectacular suscríbete al canal revienta el like comenzamos y nada amigos que estamos en la página oficial de konami de konami ojito a lo que acaban de publicar en el día de hoy 27 del 5 del 2022 actualización 1.1.0 disponible el día 30 a que lo vemos el día 30 del 5 o sea el lunes el lunes tendremos ya el data pack 1.1 y viene con muchas mejoras quiero darle caña porque si no este vídeo va a durar bastante mira empezamos se lanzará el 30 del 5 o sea el lunes este archivo actualizará lo siguiente características adicionales dream team vale objetivos agregados se van a agregar objetivos al dream team no sabemos si es un modo o si serán eventos no lo sabemos pero se van a añadir objetivos al dream team seguimos dream team la lista de planes del juego agregadas ahora puedes guardar máximo 10 planteles 10 planes de juego vale puedes guardar máximo 10 planes de juego eso para dream team seguimos con dream team dream team función sugerida agregada en la progresión del jugador los puntos de progresión ahora se pueden asignar automáticamente ok vale ahora desde la partida actualización los puntos asignados de la progresión del jugador se pueden hacer automáticamente no tienes por qué ir a lo mejor metiéndolo manual seguimos actualizaciones ojito a esto es ojito a esto que viene lo gordo actualizaciones y adicionales vale datos de licencias actualizado de las ligas clube y selecciones nacionales de todo el mundo se van a actualizar al día de hoy al día de hoy datos de licencia de ligas de las ligas que tenemos licenciadas los clubes y selecciones nacionales kit del mundial todavía no han salido kit de la nueva temporada todavía no han salido vamos a ver que es lo que se refiere con esto con a mí vale mayor será actualizar al día de hoy lo que es al día del lunes lo que es la temporada seguimos ojo a esto que esto es lo gordo también se han actualizado los siguientes datos estadios qué significa esto que actualizan estadios o agregan estadios nuevos que tiene pinta de agregar estadios nuevos de los que ya teníamos en el juego que faltan evidentemente no seguimos botas vale van a agregar botas nuevas botas nike adidas puma etcétera nuevos balones nuevos balones y ojito a estos nuevos comentaristas nuevos comentarios perdón comentarios diálogos de los comentaristas van a agregarlo todo esto es oficial en no es nada como otros vídeos que traemos diciendo que puede que venga esto puede que el otro no lo está diciendo conami en su página web vale y ojito a esto arreglos de ajustes de huevo a quien le dijimos que iban a tocar el gameplay en el vídeo que hicimos estos días atrás vale controles respuesta en la entrada mejorada para cambio del curso de saber que los cursores no iban bien van a arreglar los cursores se soluciona el problema por el cual los comandos de pasar despejar pueden no activarse correctamente en la pelota está en el aire vale también se solucionará el problema cual el comando super cancel que no cancela cuando está ingresando en el lanzamiento sea el super cancel lo van a mejorar tanto el tiro libre rápido como en recibir en reinicios se solucionó el problema por el cual al hacer un pase de regreso sin ninguna entrada de la palanca l después de realizar un pase 1-2 adelante vale vale el crossover también el pasear y correr verá que el pase de regreso se realizará con más velocidad vale van a añadir mejorar cosas del gameplay aquí lo tenemos ya detalladamente se soluciona el problema de los comandos que podía volver a erróneo vale para el movimiento del jugador regates respuesta de regates mejoradas ajustes implementando en lo de soltar en la el dic el tic l durante el regate puesto son chavales mejoras en estadio botas balones caras también decían que se venían caras nuevas para el dlc cositas 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 chavales para el lunes que espero en mi canal para ver todo el contenido seguimos chavales porque os digo es tela de largo el 30 de junio el dlc 1.2 también va a arreglar arreglos del ajuste de huevos disparos se soluciona el problema del cual los disparos se disparó de viruta son demasiado precisos en ciertas situaciones ok trampas se implementaron mejoras para los jugadores que están haciendo los ahora tomen toques más apropiados de la fase flotante viene desde atrás ofensiva se implementaron ajustes de estilo de juego como juego de posesión y afuera los ajustes implementaron vale en defensa es muy importante defensa ajuste implementar la posición de los defensas en todos los estilos de juego o sea los defensas lo han mejorado por fin por fin no se vea la defensa loca perdía que te cuento las contras se solucionó también el problema en el cual jugador defendía el poste cercano durante los tiros de esquina también eso está mejorado se corrigió el problema del defensor el que al lado del defensor se puede marcar jugadores la posición manera adecuada ok los porteros por fin por fin chavales van a arreglar los porteros los jugadores los defensas madre mía vaya parche gordo que se viene el día 30 no te puedes perder portero se solucionó el problema por el cual el portero no podía lanzarse hacia el balón se solucionó el problema madre mía todos los problemas de los porteros 1 2 3 4 5 el portero no podía intentar atrapar el balón y debía ser capaz de atraparla todos los bugs de los porteros todos los bugs de los defensas lo van a arreglar faltas también las faltas cuando te pidan penalti cuando te echan la roja innecesaria o sea los árbitros las cámaras se ha implementado ajustes de la cámara de estadio vale para que sea falta pantalla se solucionó el problema por el cual el indicador de potencia normal se encuentra erróneo vale seguimos seguimos chavales con ami vaya parche gordo que tiene bastantes cosas seguimos el archivo de actualización contiene la siguiente mejora corrección en general de aplicar para mitigar o eliminar los errores o sea los bugs que tienen continuación la aplicación puede fallar debido a un error ya sabéis las actuaciones en vivo fallaban los jugadores pueden moverse a través de largas distancias a velocidad si el juego sin interrumpirse también el juego puede volver inoperante si la pelota se lanza fuera de la cancha los jugadores pueden tener un movimiento anormal la mano los tiros libres a todos los bugs todos los bugs las tiradas de ciertos equipos de clubes son diferentes los diseños reales los gráficos del césped pueden extenderse fuera del campo los gráficos de los espectadores o sea mejoras gráficas o sea mejoras gráficas también también van a mejorar la gráfica las mejores gráficas y las mejores del gameplay chavales espectacular todo esto habrá que verlo es posible que los diseños de fondo de con el jugador pueden mejorarse más chavales brutal y la que también tenemos más bus todos los bus que se recorrigen de idiomas de pantallas historia o chavales el nuevo parche viene el 30 el lunes estaremos atentos caras balones estadios mejoras del gameplay supuestamente mejoras de gráficos arreglar en el empleo más importante las las los buques de los porteros budo defensa lo que llevamos tiempo diciendo en los shorts en el canal chavales suscríbete al canal reventan like parche gordo se viene el lunes pero en el canal para ir mostrando contenidos ya vale un abrazo despido chao